Noticias que pueden ser una bomba si todas son ciertas o por lo menos si lo que Jake Paul está soltando es cierto Ahora mismo Jake Paul hizo un face to face con Andrew Tate, Andrew Tate es un tipo que ya le hice un video, es uno de los hombres más odiados del mundo diría yo, al menos en el mundo del internet, de hecho lo cancelaron de todos lados, ahora mismo él tiene una causa abierta en Rumanía por unos negocios que él estaba haciendo, para quienes no sepan la historia entera se las voy a contar relativamente rápido, esto es un reduccionismo de lo que ha pasado Él tenía un negocio que era con mujeres en internet y todo este tipo de cosas donde las mujeres se mostraban y así fue creciendo, 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 se dio cuenta que si a estos países ese tipo de negocio no le iba a funcionar bien Él tiene la ciudadanía americana e inglesa, se dio cuenta que en estos países esto quizás le iba a crear problemas, así que fue así un país donde tenía menos problemas que en Rumanía Comenzó a hacer todo esto en Rumanía, pero recibió noticias, o sea el gobierno de Rumanía recibe noticias del gobierno de los Estados Unidos a través de la embajada Entonces se le pide que probablemente hay un ciudadano americano metido en su casa, que está, una ciudadana en este caso una mujer, que está en problemas Entonces se hace toda la investigación y todo esto al final hasta ahora, porque esto fue en 2022, o sea al final no se sabe bien qué es lo que está pasando Pero tampoco hay nada contra él todavía, o sea es un tipo que es muy 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 odiado pero que él sigue diciendo que él es inocente, que ya le revisaron todo Que le han registrado todo y que no le han encontrado absolutamente nada, pero aún así esto lo ha convertido en una persona todavía más famosa y todavía más odiada Está cancelado de prácticamente todas las redes sociales, ha tenido que hacer un nuevo canal de YouTube, le borraron todo, bueno lo destruyeron prácticamente Aunque no así tanto porque creo que a la misma vez lo han hecho muy 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 famoso, hay muchísimos hombres que lo apoyan porque él es un tipo de esto que es como los alfa No viste que a mí no me gustan las definiciones estas de que si eres un beta eres un alfa, me parece una total estupidez Pero dentro de ese mundillo él es como el alfa, él es como que sí tienes que ser un alfa y toda esta tontería Y pues bueno es un tipo bastante bastante amado dentro de ese mundo, dentro del mundo del hombre que quiere ser más que la mujer O sea el tipo que yo tengo que tener dinero y tengo que hacer esto y las mujeres, bueno toda esa estupidez A mí sinceramente ya lo dije en aquel momento, no me gustan este tipo de comportamiento, pero lo entiendo Y entiendo que a muchísimos jóvenes le parezca un tipo súper atractivo, o sea un tipo que hay que prestarle atención Fuera de eso, este tipo también tiene una carrera como artista marcial Porque no es solo que estamos hablando aquí a un gigolo que aquí a la mujer en internet No, no, estamos hablando también de un tipo que es artista marcial Bueno, el tema es que fuera de esto que estamos hablando, Andrew Tate también fue peleador Es un tipo que tiene peleas incluso profesionales de kickboxing Tiene tres peleas de MMA donde no le fue muy bien, tuvo dos victorias y una derrota O sea no es el gran récord Pero en kickboxing sí es un tipo bastante exitoso con un montón de peleas Incluso yo iba a pelear en K1 en China por ejemplo, o sea tiene una carrera bastante bastante exitosa Ya sé que el kickboxing no es boxeo, por esto yo creo que Jake Paul sigue siendo favorito Pero ojo, Andrew Tate solamente tiene 35 años, o sea es un tipo de mi edad Es un tipo relativamente joven, 10 años mayor que Jake Paul O sea es un tipo que ya está más rodado que Jake Paul, a la misma vez tiene más experiencia Pero cuando tú practicas kickboxing creo que es diferente a cuando entrenas MMA El peleador de MMA tiene que prepararse para un montón de cosas, derribos, esto, lo otro Es completamente diferente y yo creo que Andrew Tate puede ser una muy buena pelea Primero, no va a ser un hombre tan mayor como lo es Anderson Silva, que esto es una cosa importantísima No va a ser un hombre tan rodado y tan cujiado como Anderson Silva Que tiene caos recibidos, gravísimos caos Con 47 años, una pierna lastimada, muy lastimada, de hecho quebrada por completo O sea, Andrew Tate es otra cosa, creo que es una validación más para Jake Paul Pero también creo que esta es una pelea ganable para Jake Paul Creo que esta es una pelea que le viene muy bien porque va a pelear con un tipo que es más odiado todavía que Jake Paul Que ya esto es complicado O sea, odiar más a alguien que a Jake Paul A Jake Paul o lo quieres o lo odias Ok, pasa lo mismo con Andrew Tate Pero aún así yo sigo pensando que Andrew Tate es un tipo que está más cancelado que Jake Paul De hecho Jake Paul no está cancelado, es un tipo que está cancelado directamente O sea, un tipo que le han eliminado todas sus redes sociales Y aparte de eso, es un tipo también que tiene problemas legales O sea, es un hombre que por todos lados, por donde lo mires, hay gente que lo va a querer perder Y esta pelea es una pelea que vende muchísimo De hecho, el mismo Andrew Tate se ha declarado como el hombre más famoso del mundo Yo no lo conocía, la verdad, hasta hace unos meses yo no lo conocía Pero él mismo se ha declarado como el hombre más famoso del mundo Esto lo hace todavía más querido o más odiado por unos y por otros Ya les digo, los que viven en la fantasía del alfa y el beta y todo esto Los que viven en esa fantasía lo aman y lo quieren muchísimo Y lo tratan como si fuera un padre Aunque les venda todos los cursos esos que les venden en 10 mil dólares Igual se lo pagan y lo quieren muchísimo Lo aman y lo adoran Aunque le venda el cursito este de cómo ser hombre Entonces, teniendo en cuenta todas esas cosas Va a ser una pelea interesantísima si se hace ¿Qué puso Jake Paul? Lo que puso es que está en negociaciones A mí me parece una pelea sumamente interesante Y creo que a pesar de todo lo que esté diciendo Andrew Tate Que si yo tengo dinero, que si yo no tengo necesidad de más nada en la vida Porque él ha dicho todo eso después de todos estos problemas que ha tenido Yo creo que a pesar de todos esos problemas Él necesita dinero Y unos milloncitos le vienen bien a cualquiera Yo repito, Anderson Silva se llevó 500 mil fijos Más del 35% de los 300 mil o 200 mil PPV que vendieron O sea, es dinero Los PPV se estaban vendiendo a 60 dólares Tienen que tener en cuenta eso Anderson Silva se estaba llevando un buen dinerito en esta pelea Más de un millón, un millón y medio seguro que se va a llevar Anderson Silva Y un millón, un millón y medio le va a venir bien también a Andrew Tate No crean que esto solamente es por una cuestión cualquiera Otra cosa que Andrew Tate me parece que va a ser competitivo con Jake Paul Es que en estatura están ahí O sea, incluso creo que Andrew Tate probablemente sea un poco más alto que Jake Paul Esto depende de face to face, los zapatos, de cómo lo hayan medido y todo eso Pero yo creo que Andrew Tate es un poco más alto que él Y es grande también Andrew Tate No se va a estar enfrentando, por ejemplo, un Jake Paul Que el día de la pelea te pesa 200 y pocas libras Mientras un Anderson Silva que con suerte llega a 190 libras No va a ser así, creo que este es un rival que no es de boxeo Ojo, que es lo que me están pidiendo todos para validar a Jake Paul No es un boxeador, pero sí creo que es una buena pelea Es una buena prueba para Jake Paul Además, otra pelea para Jake Paul que vendería muchísimo Y ver caer a otra persona que la gente quiere ver caer Como Andrew Tate O lo quieren ver ganar o lo quieren ver caer Pero lo que digo es que estos son gente o que lo odian o que lo amas Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que es una pelea que va a vender muchísimo también Yo pensaba que Jake Paul se iba a decantar por Nate Diaz Pero supongo que su equipo está viendo que Andrew Tate Es un tipo que probablemente venda muchísimo más Y también van a esperar, no se van a apurar con Nate Diaz Están diciendo como que lo tenemos ahí Cuando querramos a Nate Diaz lo vamos a tomar Porque ya está fuera de la UFC Así que no vamos a tener problema con Nate Diaz Nate Diaz está ahí esperando por nosotros Esta pelea creo que a su equipo le parece más interesante Y creo que la ven ganable también Así que teniendo en cuenta todas estas cosas A mí me parece una muy buena pelea para vender Estoy hablando Para vender Así que bueno Nos vemos en la próxima aventura gente Chao 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 Chao